Hola amigos de mi vlog, bienvenidos a este nuevo vlog ¿Cómo están? ¿Cómo está su familia? ¿Qué han hecho? ¿Cómo está su vida? Cuéntenos Oigan, estoy muy emocionada porque ya está llegando esa época donde te están trayendo los tamales Y están trayendo el pan de muerto y el chocolatito caliente ¡Me encanta! Pues bueno, básicamente hoy vamos a hacer algo diferente, distinto Algo que no había hecho antes en mi vlog Es vamos a decorar un área Pero antes de eso, ya sé que están muy ansiosos para el challenge de Ángela 17 Pero es que la verdad hay muchísimas fotos de gente que la verdad no puedo encontrar más O sea, encuentro y encuentro y encuentro y no puedo escoger Así que el siguiente vlog voy a estar sacando los resultados de quién se ganó las muñecas Pero por hoy vamos a hacer un altar de muertos Estamos haciendo un arco que va a llevarse en Pazuchitl Para un altar del día de muertos Este es para un proyecto de ángeles Así que estamos ayudando a que quede perrón su video Voy a poner, vamos a prepararnos para el día de los muertos Que es una de mis épocas favoritas Obviamente por la canción de la llorona Pero también porque me encantan las tradiciones Me encanta lo que se come Así que mi hermano, él muy lindo, me hizo como un altar Me hizo el esqueleto de mi altar de muertos Ajá, hice sentido porque es un esqueleto y un altar Ok, bueno el punto es que los vamos a decorar Este, tenemos demasiadas en Pazuchitl Así que vamos a poner esas, vamos a decorarlo Voy a hacer también unos postres Y voy a estar haciendo ciertas cosas que pueden hacer con calabazas Así que continúen viendo este vlog para ver eso Eso no hace sentido, pero de todas maneras Vean el vlog Bye Pensaba que esto iba a ser como caña de azúcar Eso hubiera estado tan padre La última vez que yo trabajé con caña de azúcar No nos fue muy bien que digamos Este sí Estoy corto Pues ya llevamos como una hora haciendo esto Tuvimos que agregarle otra estructura Y cuando yo lo digo tuvimos que, yo no hice nada Mi nombre fue Rodrigo Y Rubén y Eric Pero básicamente estamos haciendo, lo estamos amarrando con cuerda Todo lo demás, todo lo que sigue Para que sean como tipo coronas Agarras, buscas lugar O sea, ahí le hace falta una Y luego lo vas amarrando para que quede esta manera Y ya lo vas acomodando a la medida que tú quieres Y haces un moñito como de zapatos o un doble nudo Y ya Voy a hacer calabaza en tacheta mil veces para calabaza en tacheta Pero esto es para el cure de calabaza que vamos a hacer ¿Qué necesitan para la receta? Calabaza Y ya, porque ahorita nada más vamos a hacer el puré Y luego ya después, depende de lo que quieres hacer Es lo que le pones al puré Le pones a poner canela, azúcar Los tenemos que cocer Así que los vamos a meter al horno Pero le tienes que poner un poco de aceite A donde lo vas a meter para que no se pegue Y dependiendo de tu receta Es lo que le vas a poner Los condimentos que le vas a poner encima Yo creo que solo le vamos a poner Poquitita canela y un poquito de sal Y como no se expanden O sea, la verdad nada más se hacen suavecitas No importa, así están ¿Por qué parece mango? Porque es una calabaza muy clarita No es calabaza... Nada, nada, nada Y como dice, ok Pues amigos de mi vlog No me cambié y me planché En estas horas entre que estaba así Cortando los papelitos Ahorita es el día siguiente Básicamente este es un proceso largo Porque va a salir muy bonito Así que como me vieron Ya cortamos el papel picado Ya lo hicimos todo a mano Básicamente agarramos un hilito Y le pusimos diurex o tape En los dos lados Para que se vea como papel picado Pero en chiquito Así que lo vamos a poner aquí En uno de los hilitos Que nos quedaron de amarrar las flores Ok Ahora lo vamos a pasar El papel picado Uy, no calculamos cuánto iba a ser el hilito Ok, vamos a volver a intentar esto Ay, se ve bonito así Pues bueno, básicamente van a preguntarse ¿Por qué papel picado? ¿Por qué algo tan lleno de color Y feliz para algo que pues la verdad no está tan feliz? Pues al final del día estamos haciendo que Una cosa triste se ponga feliz ¿Por qué? Porque estamos celebrando la vida En vez de pues añorando la muerte Así que entonces El papel picado ¿Qué simboliza? El papel picado simboliza el aire Así que les vamos a tratar de dar a los muertos Una cena maravillosa Y eso va a ser poniendo papel picado Como mantel Como adorno Para que todos esos sentidos De cuando estaban vivos O con nosotros Los tengan de nuevo en esa noche Pues ya que el papel picado Representa el aire También tenemos que representar el sol Y eso lo vamos a hacer Con el cempasuchi ¿Por qué? Porque el color naranja Es el mismo color que el sol Y también este Como es tan llamativo Llama a los muertos a su altar Ok pues básicamente También van a necesitar Esto ya nos adelantamos Pero pusimos un mantel blanco ¿Por qué? Porque el blanco significa pureza y alegría Y pues sal Es para que el alma De las personas que ya fallecieron Se mantengan puras Seguimos con el agua ¡Ah! Una beca Una beca ¡Venito! Van a necesitar también agua ¿Por qué agua? Se preguntarían ¿Por qué? Porque agua también significa pureza Pero aparte de pureza Estamos ayudando ¡Ay otra beca! Bueno pues el agua es muy importante Para los altares ¿Por qué? Porque significa pureza Pero también significa Como que el asearse El limpiarse de las almas Así que el agua Lo van a necesitar para su sed Y para poder limpiar su espíritu Ahora vamos a poner comida Para todos los platos ¡Ay! Esta es calabaza en tacha Que hice ayer Es una receta súper fácil Que si quieren que se las enseñe Me avisan Aquí van los tamales ¡Ay! ¡Se revuelto! Ok Y pues ya Lo acomodo un poco mejor Y pues obviamente pan de muerto Pan de muerto Puede servir para obviamente La comida para dar Pero también El pan de muerto Está diseñado y hecho Para que el centro Sea como la cabeza Y todos los como Tiritas Sean los huesos Así que eso está Súper padre Y me encanta esta vajilla Porque esta vajilla Era de mis abuelos Está súper bonita También lo que falta De los cholos cuincles Esto es lo que yo sé Que me han enseñado Es que los cholos cuincles Son como tus acompañantes Para llevarte A donde tienes que llegar Cuando vayas a una persona Pero los niños Normalmente juegan Con esos animales Son súper compañeros Hay muchos muñequitos Que simbolizan Los cholos cuincles De una manera espiritual Pero para los niños Es una manera Pues como juvenil Y padre Para disfrutar Con un compañero de vida Que son los cholos cuincles ¡Qué bonito! ¡Ay qué guapa está! ¡Ay gracias! ¡Uy! Tengo una grande historia Básicamente a mi mamá Cuando éramos chiquitos Le encantaba a mi mamá Que siguiéramos estas tradiciones Que yo creo que son Una de las cosas Más importantes Que puedes hacer Como mexicano Es seguir las tradiciones Que nos han dejado Nuestros ancestros Y una de esas cosas Era poner a un altar De muertos Así que nosotros teníamos No sé Yo tenía como cuatro años Leonardo tenía como nueve Y así Y estábamos con nuestras primas Con María José Y Susana Ok Entonces El punto es que Mi mamá decide poner Las velas Se están prendiendo todo Y que de repente A María José Se le cae una vela Y luego que las velas Empieza con el papel picado Y de repente Hay un incendio enorme Y así que Mami otra prima Susana Y agarra una jarra De limonada Y la he hecho Obviamente no hizo nada Pero se me hizo Una historia muy chistosa Así que Ya aprendimos nuestra lección Así que vamos a Usar velas Falsas Ahorita Porque no queremos Que se nos queme nada Aparte es un poco más seguro Yo creo que El día de los muertos Sí vamos a cambiarlo A velas normales Pero mientras Es ese día Vamos a poner Un ax Con pila Para estar más seguros Más tranquilos Y pues básicamente Las velas son como La pista de aterrizaje Para las almas Así que Este Lo que van a hacer esto Es que las velas Van a ayudar Con su luz A traer Todos nuestros Familiares De regreso A casa Y pues por lo último Vamos a Poner Estas Este Calaveras de azúcar Las calaveras de azúcar Son como una representación Muy bonita Y este soy Yo personalmente Es lo que yo me identifico Con las calaveras Yo creo que Nosotros estamos usando El día de los muertos Para ver Algo tan feo Como una tragedia Como algo bueno Celebrar la vida Así que entonces Yo creo que las calaveras Son justo eso Es una calavera Obviamente estamos Interpretando que alguien Pues falleció Pero son calaveras de azúcar Llenas de colores Y de brillos Y eso que significa Que pues Su vida fue tan valiosa Tan valiosa Que la estamos honrando Un año más Así que vamos a poner Estas calaveras Por todos lados Las calaveras son de azúcar Porque en México Deshacemos la muerte Con nostalgia Y dulce Y pues Lo más importante Porque sin esto Nada de eso Valdría la pena Vamos a poner fotos De nuestros seres queridos Gente que nos ha Cuidado Ayudado Acompañado por la vida Y ahora en la muerte También nos acompañan Obviamente mi abuelo Y pues bueno Para acabar de adornar Vamos a ponerle Unas flores Unas en pazuchi Ya les dije por qué Pero creo que hacían falta Un poco Y yo creo que ya está ¿Quieren este año Hacer otra vez El Llorona Challenge? Porque yo me muero De ganas Así que Deberíamos de hacerlo ¿No? Vamos a hacerlo Vamos a hacer El Llorona Challenge Ustedes usen el hashtag Llorona Challenge Y tagguenme En sus publicaciones Para que yo pueda ver Cómo se visten De Catrinas Catrinex Los que ustedes Quieren vestirse Me encantaría verlos Me encantaría ver Cómo se pintan de México Así que yo también Voy a estar subiendo Mis fotos A ver si las van a ver Y este Pues nada Muchísimas gracias Por ver este vlog Me encanta compartir Con ustedes Mis tradiciones favoritas Obviamente El Día de los Muertos Es una de mis favoritas ¿Por qué? Porque es súper típica Tradicional Es algo que puedes hacer Con toda tu familia Hasta la familia Que ya no está con nosotros Así que Muchas gracias Por ver este vlog Denle un like Si les gustó Suscríbanse a este canal Prendan la campanita Para que ustedes Sean los primeros En ver los nuevos videos Y pues por favor Tagguenme Y mandenme Todos sus altares de muertos Porque me encantaría verlos Tomarlos como inspiración Para los siguientes años Comenten una calaverita Los quiero Y nos vemos la siguiente semana Bye ¡Suscríbete al canal!